Mientras tanto, vámonos a calles de la Ciudad de México. Mi querido Pepe Ríos, ¿dónde andas? ¿Dónde estás? Cuéntanos, vamos contigo. ¿Qué tal, Irán? Muy buen día. Pues nosotros nos encontramos en las instalaciones de la Nueva Viga, aquí en la Alcalde de Iztapalapa, donde como se muestran en las imágenes de mi compañero Daniel Bello, está hecho un caos. ¿Esto con qué motivo? Pues con el motivo de la Semana Santa. Y en este punto aquí, en la entrada de la Nueva Viga, Irán, pues estamos en la área de fileteo, donde pues ya decenas de personas están ya preparando sus pescaditos. Y hay que apuntar que en esta temporada, Irán Auditorio, pues hay que tener en cuenta sobre cómo vamos a comprar este pescadito para esta Semana Santa. Algunos consejos, que el pescado cuente con ojos firmes, brillantes y transparentes, así como que sus escamas deben de ser vivientes y bien adheridas a la piel. Y sobre todo, Irán, que no tenga mal olor. Así que, pues, llamado a la precaución, a las personas que se acerquen a este mercado, el mercado más grande de pescados de Latinoamérica, para venir a comprar sus pescaditos. Hay un caos absoluto, Irán. Tome sus previsiones. Hay cientos de miles de personas que se están reuniendo en esta parte de la central de Abastos, al lado, en esta nueva viga, para pues comprar estos pescados en torno a esta Semana Santa. Nosotros vamos a seguir pendientes, así que, pues, volvemos contigo al estudio de Irán. Y eso que son las 8, casi 32 de la mañana, y eso ya es un nervidero de gente. La verdad es que para todas las personas que van a ir a la viga, tome sus precauciones, porque hoy apenas es miércoles, seguramente el jueves, el viernes, el sábado, aumentará el flujo de personas que van año con año a este gran mercado, a surtirse, pues, sí, evidentemente, de mariscos, de pescado, porque con eso de que no se come carne en estas fechas, pues, una opción, precisamente, es comer mariscos. Ahí, ¿te podemos levantar pedido o no, amigo? Unos ostioncitos, ¿todavía rico, no, mi Cris? Sí. Oye, ¿y los precios cómo los ves? Hay variedad de precios, Irán, van desde los 70 pesos hasta los 120, el kilo de mojarrita, también el camarón, está arruinando por los 100 pesos, entonces, hay una variedad, también hay ostiones, o el que no quiera guisar en su casa, pues, puede venir aquí a comerse una empanadita, a ese otro lado de la nueva viga, pues, se encuentran diversos restaurantes de mariscos, entonces, pues, también para pasar una buena semana santa para los chilangos que, pues, decidieron no salir de la Ciudad de México, así que, pues, la invitación está abierta, y acá, pues, los comerciantes de la nueva viga, pues, nos esperan, nos gracias a bien. Esa opción me parece muy bien. ¿De ir cuántos iríamos, muchachos? Todos, todos los lanzamos a la viga, me parece perfecto, pues, muchísimas gracias, les agradezco a ambos, Ricardo, precisamente desde allá, desde la Perla Tapatilla, te agradezco mucho la información, y también, mi querido Pepe, gracias, estaremos en contacto con todos estos detalles de la información desde las calles de nuestro país. Gracias, cuídense mucho, bonito miércoles. Gracias, cuídense.